Y está con nosotros, se las quiero presentar Graciela Soto, ella es abogada experta en materia laboral de la firma Deloitte, así que con ella vamos a conversar estos minutos iniciales del programa acerca de incapacidades, permisos y licencias. Un placer, bienvenida. Muchas gracias, Randal. Qué lindo que esté con nosotros. ¿Qué le parece si empezamos hablando en términos generales de qué son las licencias laborales? Claro que sí. Bueno, las licencias son la posibilidad que tiene el trabajador de ausentarse de su trabajo, sin que sea una falta, ¿verdad? Entonces, hay licencias más cortas, que son las que conocemos como los permisos, y hay licencias más extensas, como por ejemplo la licencia por maternidad. ¿Esa se extiende por cuántos meses? Por cuatro meses. Empieza un mes antes del parto y después son tres meses después del parto. En realidad, digamos que con nuestra experiencia, no es que en el código establezca todo un capítulo para licencias en general, si hay un capítulo para vacaciones, por ejemplo. Pero están por todo, digamos que por todo el código de trabajo. Y algunas incluso no están en el código, porque digamos que el patrono establece las licencias que desea. Entonces, según nuestra experiencia, digamos que las clasificamos en permisos, ¿verdad? Todo lo que son permisos, las vacaciones, las vacaciones son una licencia que tenemos nosotros que nos permite ausentarnos de nuestro trabajo. Y también este tipo de licencias, por ejemplo, las incapacidades o la licencia por maternidad, que no es una incapacidad porque lo que recibimos las mujeres mientras estamos en una licencia por maternidad, en realidad sí se considera salario. Entonces, por eso es que se llama licencia de maternidad en lugar de incapacidad. Ese es el nombre correcto. Ese es el nombre correcto. Pero lógicamente mucha gente la conoce como una incapacidad, pero se llama licencia por maternidad precisamente porque lo que se recibe durante ese tiempo, y me imagino que después vamos a hablar un poco más, si es salario, a diferencia de una incapacidad, que lo que se recibe es un subsidio. Claro, es que eso quería justamente plantearle, que nos explique cómo es el pago cuando se otorga una licencia de ese tipo. Ok. Bueno, digamos, en la licencia por maternidad, como les decía, como sí se trata de salario, entonces en realidad lo que recibe la trabajadora es salario. Y esto es así porque la trabajadora, lo que se buscó con esa ley es que la trabajadora estuviera siempre protegida, a pesar de que estuviera en su condición de embarazo. Entonces, todo lo que recibe la trabajadora durante esta licencia por maternidad se considera salario. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces ese salario va a ser considerado para la guinaldo, por ejemplo, y además no se interrumpe la relación laboral, está la trabajadora simplemente en una licencia, pero esta licencia por maternidad cubre el 100% del salario de la trabajadora. O sea, 50% de ese salario lo paga el patrono y 50% lo paga la caja. ¿Cómo se establece ese 50%? Bueno, ese monto promedio se utiliza en los últimos tres meses reportados de salario a la caja costarricense de seguro social. Y de ahí, entonces, se hace un promedio. Y ese es el salario que va a cubrir 50% al patrono y 50% la caja costarricense de seguro social. Pero eso sí es salarial, a diferencia de una incapacidad. ¿Por qué? Porque una incapacidad no hay una contraprestación del servicio, no hay una contraprestación de trabajo. Entonces, lo que recibe el trabajador es un subsidio. Ese subsidio no cuenta para la guinaldo y no cuenta para ningún otro, digamos, derecho laboral, porque en realidad es un subsidio, es una ayuda, un auxilio que recibe el trabajador durante la incapacidad. Igualmente, algunos patronos, digamos, tienen como beneficio pagar el 40% adicional que pagan normalmente para llegar al 100% del salario. Entonces, igualmente, ese 40%, si tuvieran un patrono que da ese beneficio, también sería un subsidio. Entonces, esa es la gran diferencia entre, digamos, la licencia de maternidad y una incapacidad. En la incapacidad nos pagan un subsidio que no se considera salario. En las licencias nos pagan salario. En la licencia por maternidad, ¿verdad? Clarísimo, clarísimo. No les dije al principio, pero evidentemente vamos a abrir un espacio para que ustedes también le pregunten directamente a Graciela. Entonces, si gustan hacerlo directamente a través del WhatsApp, recuerden que es el 6087-7777. Ustedes agarran el celular de ustedes en posición horizontal y se graban y nos mandan el videíto. Nos dicen ojalá quiénes son y desde dónde nos están viendo. Y si quieren hacerlo por escrito, ahí están los compañeros Omar y Tais, muy atentos a lo que ustedes escriban también en el Facebook de Buendía. Bueno, Graciela, ¿el patrono puede exigirle a su colaborador que deje trabajo adelantado para poderle dar el permiso que solicitó? Bueno, en realidad, tal vez lo más importante que conversemos, y siempre me gusta explicarle esto a los trabajadores, sobre todo tal vez a los que no están familiarizados con el derecho laboral, a pesar de que es un derecho que todos nos sentimos dueños de él, porque todos somos trabajadores, es que el derecho laboral se basa en el principio de buena fe. Entonces, eso yo creo que es lo más importante que tengamos en cuenta, tanto los trabajadores como los patronos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la relación laboral debería darse y debería fluir con base en el principio de buena fe. Entonces, si yo necesito como patrono que mi trabajador adelante trabajo porque se va a ir de vacaciones, ¿verdad?, por ejemplo, pues no tiene nada de malo si yo tengo un periodo, por ejemplo, donde no hay mucha producción o no tengo tanta necesidad del trabajo de esa persona, por lo general, de hecho, eso pasa, ¿verdad?, que uno toma las vacaciones en acuerdo con el patrono, eso sería lo ideal, ¿verdad?, pero en realidad, y tal vez aquí vale la pena explicar, Randall, que el patrono tiene la potestad de darnos a nosotros, digamos, las vacaciones cuando el patrono le sirva de acuerdo con su giro, siempre y cuando se hayan cumplido las 50 semanas de trabajo continuo, que es lo que nos establece el código de trabajo para darnos vacaciones. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿verdad?, que es el patrono el que tiene la potestad de darnos vacaciones, o decirnos cuando nos vamos de vacaciones, el patrono también podría pedirnos, digamos, si tenemos tiempo de sobra o si no estamos cumpliendo todas nuestras funciones, pues que vayamos adelantando el trabajo que tendríamos que hacer, digamos, durante el tiempo que no vamos a estar en la empresa porque vamos de vacaciones. Ahora, si fuera que ese trabajo es adicional y requiere de más horas, pues también el código cubre esa posibilidad, permitiendo, por ejemplo, al patrono pagar horas extras, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera adelantar trabajo por alguna razón específica y además le voy a agregar eso a mi trabajador, pues lo lógico sería que yo le pague ese tiempo como jornada extraordinaria. Si requiero más horas, si es parte de mis funciones, si simplemente yo estoy en baja de trabajo en ese momento, pues obviamente si estoy cumpliendo mi horario de trabajo, pues sí, puede hacerlo el patrono perfectamente. Graciela, y digamos, con esto de la potestad que usted nos está mencionando, que tiene el patrono de darme las vacaciones cuando le sirva más o cuando él quiera, ¿no vale de nada que yo diga, no, es que yo no quiero vacaciones en este momento del año porque resulta que no tengo plata para irme de vacaciones, y entonces, ¿para qué quiero vacaciones y me voy a quedar en casa? Bueno, de hecho pasó mucho con la pandemia, ¿verdad? Exactamente. A muchos trabajadores nos mandaron para la casa, bueno, no fue el caso de Deloitte, pero a muchos trabajadores requerían, ¿verdad?, irse para la casa porque no había actividad, no había producción, y esa fue una de las grandes alternativas que tuvieron los patronos, y en Orahuana, ¿verdad?, porque entre quedarse, entre irse de vacaciones para la casa, ¿verdad?, y estar arriesgándose en la empresa, pues la verdad es que uno estaba contento también de tener esa posibilidad. Sí, digamos, de acuerdo con el código, el patrono tiene la potestad. La ley dice que el patrono puede decirle a usted, Graciela, vea, se me va a dar vacaciones dos semanas a partir de febrero. Sí, el artículo 155 del Código de Trabajo lo establece. ¿Pero? Pero, lo cierto es que en la realidad, y basados en el principio de buena fe, pues muchas veces esto es un acuerdo, ¿verdad? Lo lógico es que todos nos acomodemos, nosotros pasamos nuestra mayor parte del tiempo en el trabajo, a veces, y me imagino que ustedes aquí lo viven, pasamos más tiempo con nuestros compañeros y con nuestro patrono que con nuestra propia familia. Entonces, lo ideal, lo ideal, porque además yo creo que el trabajo tiene que ser una base de felicidad en nuestras vidas, ¿verdad?, y de agradecimiento más en esta época, lo ideal es que uno lo acuerde, y casi siempre pasa eso, ¿verdad?, casi siempre pasa eso. Es más, lo vemos también con el periodo de vacaciones a final de año, ¿verdad?, que a veces esa es la gran pregunta siempre, a finales de noviembre, ¿y me pueden mandar obligado a la casa? Sí, porque si baja la necesidad del patrono, ¿por qué no ayudar, verdad?, a que el patrono no tenga que incurrir en más gastos durante el año, y entonces nos vamos de vacaciones a final de año, todos descansamos, se cumple el fin profiláctico de las vacaciones, que es que yo me pueda desentender de mi trabajo, que pueda tomar un aire de dos semanas, y que pueda regresar a mi trabajo renovado, ¿verdad?, entonces yo sí creo que si bien la ley lo establece, uno sabe, ¿verdad?, que obviamente eso es algo que en una buena relación laboral, en una relación saludable, donde el patrono tiene claras políticas, que también eso ayuda mucho, ¿verdad?, si el patrono tiene políticas claras de cómo va a otorgar sus licencias, pues esto fluye, y por lo general entonces es el jefe el que nos da el permiso, y eso sube a recursos humanos, digamos, ¿verdad? Graciela, ¿qué pasa con los trabajadores o los colaboradores que acumulan muchas vacaciones? Entiendo que esto no debería ser así, ¿verdad?, que yo debería ir gastando las vacaciones anuales conforme me van llegando, pero hay gente que acumula muchos días. Bueno, de acuerdo con el código, las vacaciones deberían otorgarse después de 50 semanas continuas de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el código nuestro está basado en todos los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad?, en todos esos derechos constitucionales que tuvimos la maravilla de componer en los 40. Entonces, ¿cuál es el fin de las vacaciones? Que yo descanse, que yo me desentienda de mi trabajo por completo. Entonces, lo ideal, y de acuerdo con el código, uno debería disfrutar las vacaciones. Ahora, tenemos la gran fortuna en Costa Rica que, a diferencia de otros países, digamos, las vacaciones no se pierden cuando uno pasa de un año al otro, sino que yo las acumulo. Mula. Exacto. Entonces, a veces también por la necesidad del mismo patrono, no obliga a los trabajadores a irse de vacaciones porque está muy necesitado de que en ese año trabajen todo el año. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que yo mande a mis trabajadores a vacaciones después de las 50 semanas continuas de trabajo. Tengo 15 semanas para otorgarlas. Entonces, lo ideal es que el patrono envíe a sus trabajadores a vacaciones. Lo que pasa es que a veces cumplimos las 50 semanas, tal vez en una época que no nos sirve mucho, ¿verdad? Y nos pasa mucho también con los chiquillos, ¿verdad? Que uno dice, ay, no quiero agarrar vacaciones ahora porque mis hijos están en la escuela. Entonces, me encantaría tener la posibilidad de ir con ellos a la playa y de desentenderme, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza la negociación. Incluso uno tiene empresas donde esto es bastante democrático y la gente va solicitándolas de acuerdo con sus necesidades. Entonces, lo ideal es que no se acumulen. Pero si se tienen que acumular, el trabajador no pierde ese derecho. Y es cuando a veces llega la liquidación y entonces tenemos personas que tienen 50 días acumulados de vacaciones porque no tomaron vacaciones, ¿verdad? Eso no es lo ideal. Lo ideal es, y es más, incluso podría ser una infracción a las leyes laborales. Pero eso hay que pagarlo. Por supuesto. Se lo tienen que pagar esos 50 días. Sí, las vacaciones se pueden pagar así. Si yo estoy en la relación laboral, me pagan, yo me voy de vacaciones, ¿verdad? Y entonces, a mí me pagan ese salario, porque es salario. Cuando yo me voy de vacaciones, ese salario que me están pagando está sujeto a las cargas sociales, por supuesto, porque es salario. Pero también se pueden compensar al finalizar la relación laboral. ¿Por qué? Porque no las tomé. Entonces, me las pagan. Si hay un despido o yo renuncio, las vacaciones son un derecho irrenunciable. Entonces, me las tendrían que pagar al finalizar. Cuando me pagan la liquidación, los dos derechos irrenunciables que tenemos los trabajadores, cuando nos compensan una liquidación, ya sea por renuncia o por despido, es las vacaciones y el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, las vacaciones sí deberían acumularse y pagárseme cuando yo termino mi relación laboral. Muy bien. Muchas gracias por habernos aclarado eso. Quiero que hablemos ahora de los permisos con y sin goce de salario. ¿Qué? ¿Cuándo es que se aplica, por ejemplo, un permiso con goce de salario y cuándo un permiso sin goce de salario? Claro, Crandall. Y eso es muy importante, porque los trabajadores a veces creemos, ¿verdad?, que nos tienen que dar los permisos cuando nosotros los necesitamos y que además nos tienen que pagar ese tiempo que no estamos dando nuestro servicio, pero tal vez para aclararle al público, hay, digamos, ciertas ocasiones en que el Código de Trabajo sí cubre ese permiso con goce de salario. Por ejemplo, y son bastante específicas, son cuatro. Cuando yo tengo un riesgo laboral, cuando yo sufro un incidente en mi trabajo, ¿verdad?, alguna enfermedad, y tengo que ir, digamos, a alguna junta médica para que me revisen, el código en el artículo 308 cubre esa posibilidad de que el patrono, ¿verdad?, me pague esas horas en las que yo voy a estar ausente de mi trabajo. Ese es el primer permiso. El segundo permiso son las votaciones. ¿Por qué? Porque en este país tenemos el privilegio. Nos decía un profesor que somos muy privilegiados y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque nos explicaba que este es el único país del mundo donde podemos ir a votar y tenemos la facilidad, ¿verdad?, de votar a menos de un kilómetro a la redonda. Todos podemos ir a votar. Entonces, ya esto no se usa tanto. Pero antes, de hecho, desde que se estableció el código, en el artículo 69, inciso J, está la obligación del patrón de otorgar permiso a sus trabajadores para ir a votar. Entonces, ese es el segundo. La otra es cuando un trabajador es un dirigente sindical. Se supone que el patrono debe darle autorización. Bueno, no se supone. En realidad, así lo establece el código. El patrono tiene que darle autorización para que él vaya y haga las dirigencias sindicales acordes con su puesto dentro de ese sindicato. Entonces, esos permisos que les estoy diciendo sí son con goce de salario. Igual, cuando me convocan a un juicio. Si yo tengo, si a mí me llama una autoridad judicial a un juicio, yo también, si presento la citación del juicio, también deberían cubrirme ese salario. Todos los permisos adicionales, primero, la recomendación es tengan una política clara para todos los patronos de cómo se manejan, digamos, esos permisos. Y todos esos otros permisos que tenemos, por ejemplo, la licencia de matrimonio, cuando me dan unos días porque fallece un familiar cercano, todos esos permisos deberían regirse por la posibilidad que tiene el patrono de dirigir su organización. En realidad, no están en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo no contempla esos permisos y no tendría el patrono la obligación de pagarlos, esos permisos. Igual también como cuando uno va a una cita médica. La cita médica, si usted va a la cita médica, pues lo lógico es que el patrono también, con base en todo ese principio de buena fe y en los principios que rigen el derecho laboral, te diera oportunidad de ir a la cita. Pero no necesariamente te tiene que pagar esas horas que vas a estar ausente. Porque los únicos permisos con pago que te dije son esos cuatro que mencionamos al principio. Qué importante eso, ¿verdad? Ahora, entonces le interpreto que cada empresa o cada lugar de trabajo debería definir su política interna en esa materia. Así es. Que los empleados la conozcan claramente. Exactamente. Esa es la recomendación siempre que le damos nosotros a los patronos, ¿verdad? Entonces, tengo una política clara. Sobre todo que establezca cómo va a dar usted ese permiso, a quién se lo tiene que pedir el trabajador. Entre más claro y más transparente sea la relación laboral, va a ser más fluida. Claro. Graciela, ¿qué es y cómo se diferencia, digamos, de un permiso? A ver, es lógico. Digo, el permiso con goce de salario es un permiso que me dan y yo sigo percibiendo mi salario como si estuviera trabajando. Así es. Ahora, ¿en qué casos aplica un permiso sin goce de salario? Los permisos sin goce de salario, los que uno más, digamos, conoce, es cuando, por ejemplo, algún trabajador consigue una beca para irse a estudiar, o no necesariamente con una beca. Digamos que decide irse a estudiar, pues tiene la posibilidad, ¿verdad?, de hablar con su patrón y de pedirle un permiso sin goce de salario. En realidad lo que pasa es que el trabajador se marcha a hacer lo que quiera y no va a recibir trabajo, pero la relación laboral se mantiene, digamos, ahí en una suspensión. Lo que significa es que esa persona cuando regrese de la beca va a tener su puesto de trabajo asegurado. Si está en la política y si así se acordó, y nosotros siempre recomendamos en esto, sobre todo a los patronos que son los que llevan la carga de la prueba, ¿verdad?, tener documentos que evidencien ese permiso. Exactamente, porque si no, de otra forma, la opción que le quedaría al trabajador es renunciar, ¿verdad? Entonces hay patronos que pueden darse ese lujo, ¿verdad?, de darle ese espacio al trabajador. Sin embargo, todo depende de la necesidad del giro de negocio, ¿verdad?, y también no solamente es de la buena voluntad, porque a veces sabemos de muchos patronos que tienen muchísima buena voluntad, pero tal vez no tienen los recursos para poder darse el lujo de quedarse ahí con una plaza. Incluso, por ejemplo, multinacionales. Nosotros a veces olvidamos que estamos en un mundo globalizado donde el país está en constante competencia con otros países, ¿verdad? Entonces, a veces le dicen a uno, no entiendo por qué al patrono le preocupa tener un trabajador incapacitado un año si el patrono no está pagando nada, es la caja. Pero bueno, primero yo creo que uno tiene que ser consciente y la caja costarricense de seguro social somos todos, ¿verdad? Todos la pagamos. Entonces, por eso es que uno se preocupa tanto y por eso es que uno quiere concientizar tantísimo a la gente de que las incapacidades sean verdaderamente necesarias. Pero también la idea es que a veces, por ejemplo, una multinacional, por ejemplo, que tiene cierto número de empleados, si no tiene una persona ahí, le está bajando el nivel de producción en competencia con otros países que tal vez sí tiene a todo su equipo, ¿verdad? Entonces, todo depende, Randall, de la... Verdad, reitero, del giro de negocio, de las necesidades del patrono y estos permisos sí son completamente, digamos, voluntad del patrón. Y por eso digo, ni siquiera a veces voluntad, sino de acuerdo con las necesidades del negocio de cada patrono. Y yo me imagino que en este documento que usted recomienda que se redacte antes de que esto ocurra, tiene que incluirse, digamos, el periodo por el cual el trabajador va a disfrutar de ese permiso sin goce salarial. Es decir, se va a ir a estudiar en, qué sé yo, España durante cuatro meses, de tal a tal fecha. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, luego se quiere quedar de vacaciones? Así es. Y también eso es, ¿verdad? Si ya esa persona se quiere quedar de vacaciones y ya había un acuerdo, claro, pues ya habría una causa para yo terminar esa relación oral. Para romper ese... Sí, y tal vez aquí es muy importante, Randa, al tener claro que el código establece como una falta grave y una falta grave me permite a mí despedir al trabajador sin responsabilidad patronal como patrono, ¿verdad? Ausentarse dos días consecutivos sin justificación o bien tres días alternos durante un mes de trabajo, ¿verdad? Entonces, en esto sí, digamos, el trabajador decidiera quedarse de vacaciones autoimpuestas, pues simplemente se cumpliría la causal de despido que establece el artículo 81, inciso G. Muy importante. Vea, hay un montón de gente que está haciendo preguntas. Sí, claro. Graciela, entonces, quiero ir avanzando un poquito con ellas. Por supuesto, por supuesto. Dice Evelyn Garro, yo tengo cinco meses de laborar para una empresa y me he tenido que incapacitar ya varias veces por problemas en el nervio asiático y me da miedo que me despidan. ¿Ellos me pueden despedir? Pregunta. A ver, el patrono tiene la potestad de despedir a los trabajadores, ¿verdad? Partamos de ahí. Hay una potestad de dirección que tiene el patrono de despedir a sus trabajadores. Lo que tal vez tendríamos que aclararle a doña Evelyn, ¿verdad? Es que el patrono no debería despedir por tener una trabajadora incapacitada. Me explico, eso sería un despido discriminatorio. Y para eso hay toda una sección, ¿verdad? Que podemos hablar en otra oportunidad para presentar denuncias, ¿verdad? Y si hay un despido discriminatorio, pues el trabajador siempre puede ir a reclamar, ¿verdad? El tema es que no hay una posibilidad, no existe una posibilidad legal de que el patrono despida por estar incapacitado. De hecho, antes el artículo 80 decía que después de una incapacidad de tres meses el patrono podía despedir con responsabilidad patronal y ese artículo fue declarado inconstitucional. Entonces, doña Evelyn debería estar tranquila, aprovechando recuperarse en esas incapacidades y simplemente regresar a su trabajo y siempre actuando con base en el principio de buena fe. Muy bien. Mayelita Jara quiere saber de la licencia de embarazo. ¿Cuáles son mis beneficios y cuáles no? Si yo trabajo por servicios profesionales. Bueno, es que el contrato de servicios profesionales no es un contrato laboral, ¿verdad? Entonces, ya a partir de ahí, tal vez lo que le tenemos que explicar a doña Mayela es que no hay un contrato laboral que respalde ese contrato por servicios profesionales, ¿verdad? Un contrato por servicios profesionales es un contrato comercial donde no aplica el derecho laboral. Y como les decía, viéndolo desde la perspectiva laboral, la licencia por maternidad, lo que nos otorga a las mujeres es la posibilidad de ausentarnos un mes antes de nuestro parto y tres meses después de ese parto con todos nuestros derechos, igual con todas nuestras obligaciones, ¿verdad? Que eso es muy importante también. A veces a uno le dicen, ay, no, es que está embarazada, entonces, de ahí, no la puedo despedir. Se ausentó y se ausentó y no me justificó, pero ahí está embarazada. No, 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 no es así. Las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones durante nuestro embarazo que cualquier otro trabajador. Tenemos el gran, digamos, el superderecho que me parece que no es que es un gran beneficio porque en realidad, pues, de ahí nos toca ejercer esa función de maternidad, ¿verdad? Pero tenemos la fortuna en este país de tener una licencia que la paga, la asume, el 50% de la caja y el 50% del patrono, pero durante esos cuatro meses nosotros recibimos nuestro salario intacto. Íntegro. Ajá. De hecho, tenemos que cotizar sobre ese 100% del salario. ¿Verdad? Entonces, es una ventaja. Y verán que yo, por experiencia propia, les digo que en eso la caja es fabulosa. Yo fui, pedí mi licencia por maternidad y me la dieron inmediatamente a los 15 días me estaban depositando y de hecho creo que la depositan a uno 45 días. Entonces, tal vez aquí lo más importante es saber que durante esa licencia por maternidad las trabajadoras tenemos derecho a recibir nuestro salario por completo. Muy bien. Candy Magali Alvarado también pregunta por la licencia de maternidad y plantea qué pasa si esta licencia no es pagada completa, digamos, si no recibe el salario completo la mujer en este caso. Sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado, Randall, porque es cuando pasa esta confusión, ¿verdad? Primero porque tal vez a veces la persona cree, donde yo le digo, bueno, usted va a recibir el 100% de salario que lo va a recibir igual que cuando está trabajando y en eso sí es importante, bueno, primero entender, ¿verdad? Que el patrón no paga el 50% y la caja paga el 50%. Ahora, ¿la gestión la tiene que hacer la mujer? La mujer lo que hace, cuando uno va a la cita donde le dan la incapacidad, uno lo que tiene que hacer es simplemente presentárselo al patrón. Ahora, por dicha, con todo esto del EDUS y todos los beneficios tecnológicos que nos ha dado y que tenemos en la caja, entonces todo está como muy sincronizado, ¿verdad? Si tienen algún inconveniente, pues van y preguntan ojalá donde ustedes se atienden, ¿verdad? Entonces, es nada más que le hagan a uno la certificación de incapacidad y presentársela al patrón. Entonces, ya ahí, inmediatamente, de hecho, en mi caso, le cuento porque lo pasé relativamente hace poco, lo recuerdo muy bien, este, yo llegué y ni siquiera sabía, yo llegué a gestionar eso, ¿verdad? Entonces, la presenté a mi patrón y yo me fui para la casa y de repente me llegó a una cuenta que no usaba, que era la que había quedado, por eso es muy importante estar actualizando los datos en la caja, me habían depositado el 50% que le correspondía a la caja. Eso es importante, entonces, el 50% que le correspondía a la caja se lo depositan en una cuenta que no necesariamente es la cuenta del trabajo. No necesariamente y en eso sí es muy importante que tengan actualizados sus datos en la caja. Y la parte que paga el patrono, ahí sí es en... La parte que paga el patrono le llega a uno como normalmente le paga el patrono. Ok, pero es solamente el 50%. El 50%, entonces, por eso es que a veces algunas trabajadoras piensan que no les está llegando completo, pero bueno, y ahora, no quiere decir que no hayan errores, ¿verdad? Y que no haya patrones que tal vez son incumplidores, ¿verdad? Yo parto de mis clientes. Entonces, tal vez eso es importante, que sepan esa diferencia. Jenny Vargas, ¿usted podría explicarme cómo se tramita la hora de lactancia? Pregunta. Claro que sí. Bueno, la hora, en realidad es un tipo de licencia porque es la posibilidad que tenemos las mujeres durante 15 minutos en cuatro periodos en el día, lo que pasa es que acostumbramos acumularlas, ya sea una hora antes o una hora después para poder ir y amamantar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tramita? Yo con la certificación que me da el médico que comprueba que yo estoy dando de mamar, ¿verdad? Entonces, yo presento eso al patrono y el patrono me tiene que autorizar a tomar ese tiempo. Según el código son 15 minutos cada tres periodos. Entonces, es una hora. Lo que se acostumbra es, y claro, esto es por facilidad, ¿verdad? Porque uno no va a estar yéndose para la casa cada ratito a amamantar al niño. A veces hay empresas que sí tienen cuartos de lactancia y todo y entonces pueden recibir a los niños ahí y todo. Pero lo más común y me imagino que por eso es que dicen una hora de lactancia es que se acumulen y que se tomen ya sea una hora antes o una hora después del trabajo. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, Randal, yo entro a las 8 de la mañana, voy a entrar a las 9 todos los días y esto es un derecho que tiene el menor porque en realidad es un derecho para el menor que puede durar la necesidad que tenga el menor de recibir leche materna. Pero siempre, y esto es muy claro en el código, ¿verdad? uno tiene que presentar la certificación, la certificación y los patronos también estar atentos a que si tienen una trabajadora en lactancia estarle pidiendo esa certificación para irla componiendo en su expediente. Ahora, si tengo que negociar, digamos, o hablarlo con mi patrono, si la mujer quiere tomar los 15 minutos, a ver, si quiere acumular los cuatro periodos de 15 minutos en una hora completa o quiere utilizarlos a lo largo del día. El código establece periodos de 15 minutos, ¿verdad? La costumbre es que sea una hora de lactancia. Yo sí pienso que esto al igual, bueno, en realidad yo creo, yo soy una fiel creyente que el trabajo tiene que ser totalmente transparente. Entonces, yo sí recomiendo que se converse con el patrono y que el patrono se acerque. O sea, es que a veces hay como un temor de los patronos de hablar con las trabajadoras embarazadas y a mí me hace mucha gracia esto porque yo creo que es cuando más necesita la trabajadora que le hablen y que le digan lo valiosa que es, ¿verdad? Y yo creo que es por eso, ¿verdad? Porque muchas trabajadoras le dicen a uno, bueno, es que no me pueden hacer nada porque estoy embarazada. No, 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 cuando uno está embarazado, cuando uno es una trabajadora embarazada, es una trabajadora embarazada, pero tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier trabajadora. Muy importante eso. Dice Gretel Martínez, a mi esposo se le murió la mamá, el patrono le dio tres días, pero luego se los rebajó de vacaciones. ¿Eso es legal? Es legal porque en realidad no hubo una contraprestación. Lo ideal sería, y tal vez doña Gretel puede averiguarse un poquito, que eso estuviera en la política, ¿verdad? o que tal vez el patrono le haya dicho al trabajador, ¿verdad? Porque a lo mejor el trabajador de ahí hubiera ido con todo su pesar y su pena porque no, digamos, no tenía vacaciones, por ejemplo, y se las adelantaron. Pero como el patrono tiene la potestad de otorgar vacaciones, ¿verdad? Y en realidad era tal vez una actividad necesaria, ¿verdad? o tal vez una diligencia necesaria, pues si me lo preguntan desde el punto de vista del código de trabajo, sí tiene potestad el patrono de hacerlo. Lo ideal hubiera sido, ¿verdad? que conversaran y que fuera un asunto acordado. Pero doña Gretel, tal vez, averíguese un poquito más, a lo mejor su esposo en ese trajín lo hablaron o tal vez la política de la empresa lo establece así, ¿verdad? Perfecto. Hay una televidente que nos mandó una pregunta en video. Entonces la vas a poder ver aquí. Claro que sí. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un contrato firmado de marzo al 3 de diciembre. Estoy con licencia de maternidad y entraría a laborar ahora el 24 de marzo. La empresa o el patrono me viene pagando el 50% de mi salario, pero ahora hasta quincena ¿qué pasó? No hizo el pago y la respuesta de ellos fue que ya les correspondía pagar hasta cerrar el contrato y que solo queda la liquidación. Tengo entendido por medio del Ministerio de Trabajo que me deben de pagar hasta que termine la licencia de maternidad y luego finalizar lo que es el contrato. Entonces quiero saber si estoy en ocierto y si me puede asesorar. Muy bien, gracias. Vamos a ver si la entendí, ¿verdad? Creo que ella regresa de una licencia por maternidad, pero no le entendí si fue que fue despedida. Creo que no. No, ¿verdad? Bueno, primero, si ella está en una licencia por maternidad y regresa, además es evidente que está con su bebé, está en lactancia, ¿verdad? Entonces hay un fuero de protección y tal vez ahí lo importante es que ella sepa que tiene ese fuero de protección y que para despedirla lo que procede es pedir una autorización en el Ministerio de Trabajo o en la Inspección Nacional de Trabajo, pero solo si ella cometió una falta grave porque es la única posibilidad que tienen los patronos de despedir a una trabajadora con fuero de protección o a un trabajador con fuero de protección, ¿verdad? Si cometen una falta grave del artículo 81. Entonces tal vez aquí lo importante sería que no recuerdo si dijeron el nombre, pero bueno, que la señora vaya y pregunte a su patrono o que llame a su patrono y que explique la situación sobre todo para aclarar malos entendidos porque podría ser por ejemplo que el patrono le estaba depositando el 50% y que ahora ya le corresponde el 100% porque ya ella regresó y tal vez el pago no se hizo en el momento o algo así, ¿verdad? Entonces lo primero que yo le recomendaría es que hable con su patrono y que tenga claridad de qué es lo que está pasando. Ahora, si cuando ella regresa lo que tiene es derecho a la hora de lactancia o al periodo de lactancia, ¿verdad? Y está cubierta por un fuero de protección. Entonces tal vez lo que yo recomendaría porque no me quedó muy claro tal vez cuál es la situación que estaba viviendo con su patrono es que converse con la persona de recursos humanos o con su jefe inmediato, pero en realidad si ella ya se reintegra a su trabajo después de los cuatro meses de licencia, pues ya el patrono debería cubrir el 100% de salario, ¿verdad? Es que a veces es complicado para nosotros escuchar claramente a una persona sobre todo cuando hay un ruido y estaba con el bebé y entonces cuesta interpretar lo que están diciendo. Por eso siempre les insistimos en que cuando hagan las llamadas o las preguntas en video que procuren estar en un lugar donde no haya mucho ruido. A veces el televisor compite, por ejemplo, con la voz de la persona y cuesta captarles. Pregunta Jennifer Mora si se pueden pegar unas vacaciones con una licencia de maternidad, o sea, juntarlas. Sí, claro que sí, de hecho el código lo contempla y es como lo más común, ¿verdad? Que la trabajadora quiera disfrutar más tiempo con su bebé y entonces que pegue las vacaciones que tenía después de la licencia, ¿verdad? Porque la licencia suspende cualquier tipo de vacación, ¿verdad? Y eso es muy importante, Randall. Saber, si yo estoy, por ejemplo, si yo estoy en vacaciones y por alguna situación especial a mí me incapacitan, debería avisar al patrono porque la incapacidad entra y suspende la licencia, digamos, las vacaciones y entonces en ese periodo yo estoy incapacitada, por lo tanto no estoy de vacaciones, ¿verdad? Entonces así no, digamos que no, de que no disfruto mis vacaciones porque en realidad estoy incapacitada, entonces eso es importante y en la licencia es muy común, es muy común que las trabajadoras quieran juntar las vacaciones que tenían a su licencia pues para poder seguir disfrutando un poco más a su bebé en la casa. Carito Pérez plantea algo que es bien interesante, ¿qué sucede en el caso de que sea maternidad por adopción? Es lo mismo, fue mi caso, yo soy una mamá felizmente con una niña preciosa que adopté y es lo mismo, la diferencia tal vez y aquí es importante explicarle a doña Carolina que la licencia por maternidad en una adopción inicia por supuesto los tres meses posteriores a que uno ya es una mamá adoptiva, ¿verdad? entonces uno lo que hace es presentar digamos aquello que evidencia la adopción a la caja, uno va a la caja al evais que le toque y en el mismo evais la persona pues verifica ¿verdad? la adopción, digamos la sentencia de adopción y entonces a partir de ese momento empieza la licencia, solo que la mamá adoptiva tiene una licencia de tres meses porque no está el mes preparatorio para el parto por supuesto porque uno no tuvo parto ¿verdad? entonces la licencia por adopción inicia a partir de que la caja tiene evidencia de esa adopción y tengo tres meses y es absolutamente igual que cualquiera incluso les cuento yo fui tan afortunada de poderle dar de mamar a mi hija y me estimulé y tuve incluso la hora de lactancia por ocho meses. Interesante vea ya para terminar pregunta Cindy Godinez ¿cómo se paga la incapacidad por psiquiatría? las incapacidades se pagan de la misma forma siempre exacto la caja paga un 60% y como les decía es un subsidio no es salario es un subsidio entonces durante ese tiempo que el trabajador está incapacitado no hay contraprestación de servicio entonces por lo tanto lo que recibe el trabajador es subsidio no es salario y esto es muy importante Randal por ejemplo las mujeres embarazadas que están enfermas que todavía no pueden irse a licencia por maternidad porque tal vez están en su sexto mes si esa trabajadora se incapacita lo que va a recibir es un 60% de su salario pero es un subsidio una vez que entra en su licencia va a recibir el 100% de su salario y esos tres meses promedio que se calculan para hacer el pago de esa licencia por maternidad lo que va a considerar son los tres meses en que la trabajadora recibió el salario completo para sacar ese promedio entonces mientras está incapacitada porque por ejemplo tiene una enfermedad o tiene un embarazo de alto riesgo mientras está incapacitada y todavía no ha entrado a su licencia por ejemplo está en su mes 7 eso es un subsidio lo que ella recibe y es un 60% una vez que entra en el mes 8 que ya comienzan los cuatro meses de licencia comienza a recibir salario y son esos cuatro meses de licencia por maternidad muy interesante Graciela muchísimas gracias con todo gusto con todo gusto ahí podríamos seguir otra hora más así es con las preguntas que nos están haciendo quiero dejarles el número de contacto de Graciela Soto 22465000 o a través de las redes sociales de Deloitte Costa Rica recuerde que ella es abogada en temas laborales de esta firma que se llama Deloitte entonces 22465000 es una forma donde la pueden contactar ha sido un placer de verdad con mucho gusto Randall un placer para mí también